Así es, Alejo, estamos con la ponaudióloga, ¿está bien dicho? Sí, señor. Luisa Fernanda Buritica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos los papás nos preocupa y nos interesa, y son los trastornos del habla por alergias. Yo no sabía, no tenía ni idea que esto existía, que este tipo de trastornos se daban por alergias. Contanos, ¿cómo es esto? Bueno, en este momento estamos expuestos a muchas alergias por el medio ambiente, ¿cierto? Ahora la mayoría de los niños sufren alergias asociadas al polen, al smog, a los ácaros, entonces esto va generando una alteración en la parte respiratoria, ¿cierto? Cuando el alergeno entra al sistema respiratorio, se activa inmediato el sistema inmune, entonces empieza a hacer una reacción en la cual empiezan a aparecer varios síntomas que afectan específicamente la respiración, y eso va generando un trastorno en el proceso del habla, puesto que altera el proceso como tal de la musculatura oral. Al yo no respirar por la nariz, debo respirar por la boca, y empiezo a alterar ya todo un patrón que es el que me ayuda a mejorar la parte comunicativa. Luisa, ¿cuáles son esos síntomas que podemos identificar para saber si nuestro hijo tiene algún trastorno del habla? Bueno, es muy común que los niños en corta edad no hablen de forma acertada, ¿cierto? Pero ellos a medida que van creciendo, van cambiando y van mejorando la producción articulatoria. Entonces a veces nos acostumbramos a ver que los niños no pronuncian bien y hay tan lindo, pero hay unas alertas importantes, por ejemplo, cuando vemos que el niño constantemente tiene la boquita abierta y la lengua dentro de los dientes, ¿cierto? Como esta posición, esta no es la posición correcta de la lengua, ¿cierto? Ni en los labios, cuando los vemos muy congestionados, ¿cierto? Muy mocositos, con mucha pequeñita en los ojos, y obviamente pues el trastorno articulatorio como tal, que a nivel pues auditivo es súper fácil de identificar. Y yo les quiero recordar que nuestra línea está abierta, 268-6033. Si tienen alguna pregunta, para Luisa, nuestra fonaudióloga. Luisa, cuéntanos cómo es el tratamiento, si tengo a un niño en casa que tiene algún trastorno del habla. Bueno, hay que identificar primero cuál es la causa, ¿cierto? En este caso, que estamos hablando de las alergias respiratorias, hay que identificar si son las adenoides las que están haciendo la obstrucción de la vía aérea. Cuando las adenoides se inflaman, obstruyen el paso del aire, entonces hay que ir directamente al otorrino. Pero cuéntanos qué son adenoides, porque no todos sabemos. Bueno, las adenoides son como parecidas a las amígdalas, y están en la parte posterior de la nariz, y es por donde pasa el aire, ¿cierto? De la nariz hacia la parte de los pulmones, por la parte posterior de la nariz, ¿cierto? Entonces, cuando la adenoide se inflama, ese tubito o ese conducto se estrecha, la adenoide no deja que el aire pase de forma adecuada, entonces empezamos a respirar por la boca. Y entonces allí es cuando tenemos que empezar a determinar qué debemos hacer, si ir al odontólogo, ir al otorrino o ir al fonaudiólogo, porque sería un proceso interdisciplinar. ¿Y cómo son esas terapias? Bueno, las terapias de fonaudiología son divertidas. Siempre que van a un consultorio van a encontrar juguetes, van a encontrar colores, porque necesitamos que los niños se sientan felices, se sientan tranquilos, y quieran hacer los ejercicios. Entonces, la mayoría de las terapias es ejercitando la musculatura oral, ejercicios de la lengua, ejercicios de los labios, y mucho ejercicio de respiración, para que ellos aprendan cuál es el patrón correcto de respirar, que debe ser siempre por la nariz y no por la boca. Yo no sé cómo quedó esto. Gracias. Yo me gocé, Aleja, toda esta semana, si te digo que hacer café es de lo más difícil del mundo, ya les traigo pastelitos también. Luisa, es que mi café, tomándole algo, es súper famoso. Aprendí a hacer café en prensa francesa, me queda espectacular. Yo no lo hice en prensa francesa. A todos los invitados les encanta, pero a Alejandro me sabotea mi café todo el tiempo. Lo hice en Manopaisa, no en prensa francesa. ¿Qué tal quedó? Muy rico, muy rico. Voy a probar. Bueno, prueba de una vez. Vamos a ver si pasa la prueba. Luisa, dicen que los niños hablan más, o sea, demoran más tiempo en lograr hablar que las niñas. No sé si sea mito o sea realidad. ¿Está bueno, Aleja o no? La verdad. Está un poquito frío. ¿En serio? No, pero es que ese café de Aleja me tumbó un diente incluso de lo caliente que los sitios. Entonces, aquí está. No, Ale, está muy rico. Bueno, dicen que los niños se demoran más en hablar que las niñas, que es un proceso absolutamente normal, pero aquellas mamás que nos están viendo a esta hora, que tienen su niño, ¿cuándo saber, no, este niño ya necesita terapia porque este niño ya no me está hablando y ya tiene 24 años y todavía no habla? Sí. Bueno, es normal que los niños se demoren más para hablar que las niñas. Las mujeres vamos más adelantadas en el proceso comunicativo. No saben el proceso comunicativo, en la vida en general, las mujeres siempre vamos un paso más adelante. Ah, sí, 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 bueno. Bueno, entonces, a partir del año y medio y dos años, los niños ya deben tener un repertorio de 150 a 200 palabras. Si vemos que el niño no habla, que señala continuamente, que se comunica por monosílabos, es el momento de consultar. Obviamente debemos tener en cuenta otros factores, como la alimentación, ¿cierto?, que los niños se estén masticando bien, que no tengan ya otros hábitos asociados. Pero, ¿a qué edad más o menos, si todavía debe que es monosílabo, deberíamos ya preocuparnos? A partir de los dos años ya, si no estamos hablando a los dos años, hay que buscar apoyo. A veces nos demoramos un poquito, llegamos a la terapia a los tres años, ya el niño tiene un atraso importante que hay que apurarlo un poquito más para que se nivele. ¿Y cuáles son esas apuradas? ¿Qué tipo de terapia se hace en estos casos? Hay que estimularlo muchísimo más. Desde el enfoque comunicativo trabajamos también toda la habilidad de la alimentación. Entonces, siempre tenemos que reforzar que el niño mastique bien, que todas las actividades prelingüísticas se lleven a desarrollo. Que mastique, que sorba, que tome de pitillo, que barra bien la cuchara, porque eso también es importante. O sea, que ese proceso de comer tiene que ver directamente con el tema de hablar bien. O sea, todo ese proceso del movimiento muscular, pero claro, pues tiene lógica, todo ese movimiento muscular que estoy haciendo es el que me va a preparar a mí para... Sí, para el proceso de articulación. Cada fonema o cada letra, como la conocemos, tiene un punto específico de articulación. Entonces, para eso necesito una actividad pre para lograr ese movimiento. ¡Ay, tremendo! Alejo, ya me hacía falta esta llamada. A ver. Oiga, grabe este programa, hermano. Le voy a decir que Aleja le diga a usted, oiga, lo extraño mucho. Alejandra, usted puede cañar con eso, hermano. Puede cañar por todo lado. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Sí, bien, gracias a Dios. Me está contando dos besitos como un hijo de madre, pero yo espero... Como un hijo de madre. Brian, por ahí me contó un pajarito llamado Juan, que tienes una cierta intención de ganarte nuestro saxofón y estás ahí juicioso copiando las frases, ¿cierto? Claro, es que el saxofón es cuando ustedes lo mostraron. Pero, ¿sabes tocar saxofón? ¿Quieres aprender? ¿Cómo es la cosa? ¿O para quién es? No, no, saxofón es para mí porque me enseño. No, siempre he querido aprender a tocar un saxofón. ¡Guau! ¡Qué bueno! Seguro lo vas a lograr con este. No, y además te voy a decir una cosa aquí. Mírenme bien, mírenme bien. Usted toca saxofón y eso es, pero, crucial para que cualquier vieja le diga a usted, ¡te amo! ¡Tienes lo mejor! ¿Sí o no? Esa es la intención, Brian, esa es la intención. Bueno, pero entonces ya tienes todas las frases o no. Pues la segunda ya la tengo. La tercera que la cae aquí, su compañera le deja, ya la tengo. Y la primera, yo no sé si la tendré bien o la tendré mal escrita. Yo quiero decir, si me puedes responder, me repitímela. A ver. Te voy a repetir las tres frases para que las escribas y todos los televidentes que quieran participar también las tengan. La primera frase, en Telemedellín, la música alegra nuestras vidas. ¿La copió o no? En Telemedellín. La música alegra nuestros días. En Telemedellín. La segunda, diga usted, diga usted la segunda, diga usted la segunda, ¿cuál es la segunda que tiene usted si es la misma? La segunda es, tomando el algo entre risas y buena compañía. Muy bien, esa es. Y la tercera, ¿cuál es la tercera? Y la tercera es, en cada encuentro la diversión se contagia. Muy bien, ya tienes las tres frases. Ahí vamos bien. La única que no te da un franito que te da como, alegra nuestros días. Alegra nuestros días. Bueno, pendiente lunes. Tienes que estar muy pendiente, Brian, porque el lunes ya les vamos a contar qué deben hacer con estas tres frases. Ya las tienes, estás a un paso de ganarte este saxofón que está completamente nuevo. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Brian, abrazo. Bueno, entonces volvimos a hablar entonces de esos procesos. Yo la verdad, pues obviamente no tenía ni idea. Aquí echándole cabeza, pues tiene mucha lógica que el proceso de comenzar a comer, de mover la lengua, de mover esos músculos, pues está directamente implicado al tema de poder hablar, de poder hablar pronto. Entonces, ¿por qué las niñas hablan más ligero? Tienen, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros estamos destinados a estar siempre quedados? Empezamos más rápido. Así es, piensa mucho. Bueno, el desarrollo comunicativo es mejor, pero los niños nos ganan el desarrollo motor. Entonces, ahí hay como una equiparación, equiparamos el desarrollo. Luisa, en este momento hay una onda de crianza respetuosa que se ha tomado mucho la nueva maternidad. Y es como respetarle a los bebés y a los niños sus procesos de aprendizaje, porque todos tenemos ritmos diferentes. Pero, ¿hasta qué punto debemos respetar ese ritmo de aprendizaje a la hora de hablar o es bueno incentivar el habla en casa? ¿Qué ejercicios podemos hacer, ¿qué ejercicios podemos hacer? ¿Tú qué piensas sobre eso? Es súper importante incentivar el desarrollo comunicativo. Pues, venimos de una pandemia en el que estuvimos aislados, ¿cierto? Confinamiento, el uso de tapabocas afectó mucho el desarrollo comunicativo de los niños, el alejarnos de ellos, el no socializar, el que no miran a nuestra boquita. Entonces, ahí podemos ver que si no estimulamos, el lenguaje se va a demorar. O sea, hay que darles un tiempo para el aprendizaje de cada cosa, pero el desarrollo comunicativo es muy importante. Entonces, hay que comunicar, hay que hablarles de frente, hay que usar articulación adecuada, ¿cierto? No tratar de hablarles siempre en diminutivos o ña ña ña, como cambiando la voz para que ellos empiecen a imitar bien. Y con ejercicios muy fáciles como soplar, sacar la lengua, masticar correctamente. ¿Soplar cómo? ¿Como soplando una vela? Por ejemplo, con burbujas, con pitos, con velas, a veces dicen, ¿para qué ponen los niños a soplar? Eso nos ayuda a la posición de los labios y también a coordinar la respiración, que es súper importante para el desarrollo del lenguaje. A mí me gusta mucho la pregunta que hizo Alejandra, porque precisamente llevó a esto de algo que toda la vida lo hemos hecho, los que somos papás, y es que nos genera tanto amor y tanta ternura a nuestros bebés que lo primero que hacemos es, y nunca pensamos que todo el bebé va a pensar, ah, es que así es que hay que hablar. Es que uno habla eso así como... O también todo lo decimos en diminutivo, yo con mi hijo soy casita, pelito. Sí, pero ¿hasta dónde entonces eso se vuelve un problema? Porque uno piensa que es parte del amor, ¿no? Parte como uno los trata y que ellos también lo sientan de esa manera, pero entonces no se les puede decir, mi cosita preciosa cachetón. De vez en cuando, pero no todo el tiempo hablarles de ese modo, o sea, podemos hablarles con expresiones de cariño, diminutivos, pero no que todo se convierta en diminutivos y en palabras como que a veces ni siquiera se pronuncien bien. ¿Qué pasa con los familiares? Es decir, en nuestras familias es muy común que a nuestros bebés los cuide también la suegra, la abuela, los tíos, qué sé yo, y cada uno tiene un tono y una cosa diferente. ¿Eso aporta o por el contrario puede entorpecer un poquito esos futuros problemas que pueden salir? No, eso nos ayuda a estimularse y a estar expuestos a diferentes personas, a mirar cómo habla uno, cómo habla el otro, pero también nos enfrentamos a personas que a veces articulan de manera incorrecta, a veces los casos de las niñeras o de las abuelitas, a veces tienen alteraciones en el habla, por ejemplo el ceseo, que es cuando vemos que ponen la lengua dentro de los dientes, o que no pronuncian una R correctamente. ¿Qué hacen el TH que le estamos enseñando a Mecato, pero no en inglés, sino en español? Sí, en español. Entonces el niño se acostumbra a ese modelo y empieza a imitar esa forma de hablar, entonces es cuando están los patrones incorrectos. Es importante ver de todos y recibir, pero recibir lo bueno. O sea que si uno tiene un tío que hable bien maluco, no, no, visites al niño para ir, vízalo cuando tenga 15 años. No, 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 llames tanto. Sí, es bueno tener patrones positivos. Sí, porque nosotros siempre decimos eso de Aiga. A los niños se les pega todo. Sebastián, mi esposo, tiene una prima que tiene una hija. Guadalupe tiene, no sé, creo que ocho años. Y cuando estaba más chiquita, llamaba a Sebastián y le decía, ¿por qué no me has llamado? Quiero que me visites más a menudo. Más a menudo. Más a menudo. Pero es porque se crió con la abuelita, con las señoras. Entonces ella hablaba como una viejita. Pero la abuelita era quién? Era Agatha Christie, ¿o qué? Que hablaba precisamente así como, quiero que me visites más a menudo. Que tengamos encuentros más repetitivos. O también pasa cuando los niños ven caricaturas, que se les pega como ese acento mexicano de las caricaturas, o empiezan a decir palabras que uno nunca ha escuchado, no dicen bomba, sino globo, pues como cosas muy, se les pega todo, hay que ser muy cuidadosos con ellos. A veces los dejamos mucho tiempo en las pantallas, porque estamos trabajando en otras ocupaciones, y ellos tienden a imitar ese tipo de habla, a usar las palabras de los personajes, a utilizar la voz, a hablar cantado. Pero también, aparte de imitar, también puede ser una característica importante que hay que tener en cuenta al momento de identificar un trastorno del lenguaje. Por ejemplo, los niños con autismo tienden a tener habla cantarina, y hablan como cantadito. Entonces, también son ecolálicos, repiten lo que nosotros decimos, no hacen esa interacción comunicativa. Eso es también un factor importante que hay que identificar. Aquí ya empezaron a decirse entre los cámaros, ah, habla como no se quiere, no sé cuántas cosas. Luisa, al inicio hablábamos de las alergias que producen esos trastornos en el habla. ¿Esto quiere decir que si yo elimino la alergia con medicamento, mi hijo puede empezar a hablar bien o debe ser un trabajo en conjunto con un ponaudiólogo? Sí, es un trabajo en conjunto. Pues cuando el niño tiene un tipo de alergia, sea rinitis, sea asma o alveolitis, y algunas de esas alergias provocadas por el smog, por el polen, por los ácaros mismos, hay que combatir la alergia como tal, ¿cierto? Ya sería un manejo con el otorrino. Y ya también la reeducación ponaudiológica. Hay algunos que cuando detectan la alergia muy temprano, digamos dos, tres años y empiezan a combatir la alergia, siguen su proceso comunicativo normal. Hay otros que se demoran un poquito más, entonces ya tenemos que entrar a hacer el apoyo terapéutico. Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, nos ponían a hacer un ejercicio con lápiz en la boca. ¿Todavía lo usan? Todavía, sí, en los labios, en la lengua. Ya usamos algunos otros aditamentos específicos para la terapia, pero sí nos ayudamos mucho de cositas que nos ayudan a mover la lengua, a mover los labios, a tener más fuerza. ¿Qué pasa con las mamás o los papás que nos están viendo a esta hora y su hijo viene, porque ya eso se puede identificar, o ya nació con labio... Leporino. Paladar hendido. No sé si es lo mismo el que acabaste de decir. Hay una diferencia. El labio leporino solamente implica la parte del labio. ¿Qué es que tienen la distinta partidita acá? Sí, la hendidura en el labio. Y cuando es labio y paladar hendido, ya compromete el labio y el paladar. Pero pueden ser dos diferentes, o el que tiene el paladar hendido siempre va a tener el labio leporino. Puede ser diferente, puede comprometer solo el labio o labio y paladar. Y en ese caso, las terapias o el lenguaje es más difícil de llegar. Sí. ¿Hay otra terapia completamente diferente entonces? Sí, es más difícil porque obviamente la musculatura y los órganos no tienen un desarrollo completo. Entonces hay que entrar con un grupo de cirugías, ¿cierto? No solamente reeducar y aprender a mover esos órganos, sino que hay que hacer un grupo de cirugías completo para cerrar los labios, para cerrar el maxilar, para que el alimento no se regurgite por la nariz, porque también se afecta al proceso de alimentación. Entonces hay que hacer cirugías, tratamientos médicos y terapia, que requiere más esfuerzo. Ser papá es todo un cuento, te cuento. Sí, es un reto. Es una cosa difícil. Es una cosa difícil. Y uno encuentra esta información fácilmente, es decir, puedo hacer mucho trabajo desde casa. ¿Qué tanto porcentaje se hace de trabajo en casa y qué tanto porcentaje se hace con terapeuta? Es muy bueno el trabajo en casa. Yo siempre les digo a los usuarios y a los papás, la terapia son 40 minutos, una vez a la semana, toda la semana en casa hay que reforzar los ejercicios. Desde el proceso de alimentación, desde cómo le hablo, ¿cierto? Cómo le doy las instrucciones, cómo le refuerzo muchas cosas en casa, cómo hacemos los ejercicios, nos ayuda mucho desde la casa. ¿Cómo va Lorenzo en el hablado? ¿Lorenzo tiene cuánto? ¿Un año y algo? Mi hijo tiene 14 meses. 14 meses. Y aún no habla. La pediatra nos dijo que podemos esperar hasta los 18 meses o hasta los dos años. La verdad, yo no tengo fan que hable cuando quiera hablar. Ya dice mamá, dice papá y ya. Exacto, pero dice cositas, dice mamá y papá. Sí, ya inició un proceso de desarrollo. Entonces, no es que no hable, está empezando. Está empezando. Está empezando. ¿Y qué puede hacer Aleja para que ese mono que es hermoso y que es inteligente? Para que hable rápido. ¿Eso se puede acelerar? ¿O vamos paso a paso? Pues si los estimulamos mucho, sí, aceleramos, hablarles mucho, contarles todo el tiempo lo que vemos, aprender a contar, vamos a contar, subiendo las escaleras, nombrarles todos los objetos que vemos y más los ejercicios. Remontar mucho con la alimentación, por ejemplo. Mi hija tiene cuatro, mi hija tiene cuatro años, súper inteligente, está en su colegio, me siento a hablar con ella desde la vida, desde el universo, de las cosas, pero yo he notado que hay unas palabras con las que no ha podido. Ella me dice, papá, poneme los videos de manualidades. Y yo le digo, manualidades, y me dice, sí, sí, manualidades. Y yo, ¿qué? Y, por ejemplo, me dice, mi papá trabaja en Telemedellín y no es capaz de decir Telemedellín. ¿Hasta dónde dice uno, ay, tan charra que es? O, ay, no, venga, venga, que usted ya debería decir manualidades. Hay palabras que son más difíciles de pronunciar, por ejemplo, esa es una palabra más larga. A veces las combinaciones vocálicas y atos o y tongos son más difíciles para ellos de pronunciar, entonces hay que darle tiempo que la pronuncie bien ahí, pues no hay como una dificultad como tal. Son palabras largas que les cuesta pronunciar. Ya el problema como tal es cuando hay un fonema, digamos, no pronuncio la C, no pronuncio la R, entonces hay que entrar a mirar si está en la escala del desarrollo a nivel de edad o si ya pasó el tiempo. Digamos, por ejemplo, la letra C, el fonema C, no dice en casa, sino taza y ya tienen cinco años, estamos atrasados porque esa letrica es de los tres, entonces hay que empezar a mirar qué hay que hacer. ¿Sabes que yo tenía un problema cuando niño me contaba a mi mamá, pues obviamente no me acuerdo de eso, y es que yo no pronunciaba la Che. ¿No? Entonces yo a los amigos le decía, teníamos un vecino que le decían Caliche y yo no le decía Caliche, sino que le decía Caliste. No era capaz, y me pegaba y papá, ¿qué es Caliche? Esa era la educación de antes, ¿no? Sí, esa era buena. Pero seguramente con, bueno, pues a lo último terminé hablando bien, antes terminé hablando de más, pero ese es uno de esos típicos casos que hay que empezar a trabajarle muy bien, pero ¿cómo se trabaja? Entonces aprender a que decir Che, por efecto de repeticiones. Hay una cantidad de ejercicios que se hacen, por ejemplo, hacer la sonrisa, soplar, ejercitar la lengua, ejercitar los labios, o sea, cada fonema tiene un punto exacto de articular. Si yo te quiero enseñar, por ejemplo, la L, que es con la lengua, ejercicios de elevación, todo lo que sea de elevación lingual, a los dientes, al paladar, a los labios. Bueno. Alejo, me encantó eso que dijiste ahorita, porque cuando somos papás aprendemos de todo, nos convertimos en cocineros, médicos, ahora fonaudiólogos, somos de todo, o sea, tenemos todas las profesiones en una. Recordémosle a los televidentes cuáles son esos signos para que sepan que deben hacer una terapia con un fonaudiólogo. Bueno, si estamos hablando de alergias respiratorias, entonces mirar la posición de la boca, ¿cierto? Que la boca no esté abierta todo el tiempo, que el niño no me esté salivando, tenga alergia alrededor de los labios o del mentón, que haga buenos movimientos al pronunciar, ¿cierto? Que, digamos, no esté poniendo la lengua de una forma incorrecta, girando el maxilar, ¿cierto? Que tenga una buena postura, también la postura es súper importante. A veces vemos los niños como todos encorvaditos y es porque están respirando mal, que esté masticando bien, ¿cierto? Que coma correctamente cada uno de los alimentos, no solamente que se limite a comer sólidos, blandos, sino también cosas que requieran más trituración. Perfecto. ¿Dónde te encontramos? Si alguien tiene alguna duda extra, te podemos encontrar en redes sociales. Claro que sí, el Instagram es arroba fonovivir. ¿Fono qué? Fonovivir. Fonovivir, perfecto. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Ustedes muy amables.